Y bueno a todos aquí estamos haciendo un video de Gamax Life y estamos ahorita en directo jugando Resident Evil Biohazard O bueno Resident Evil Biohazard HD Remastered Y nada, estamos decidiendo que elementos voy a llevar y que elementos no La cinta obviamente que no las voy a llevar La partitura no se todavía para que podría ser El suero no se tampoco si lo tengo que llevar a algún sitio Y voy a llevar El spray medicinal por si acaso Y voy a tener hueco para un elemento Llevo la escopeta porque ya saben en cualquier momento se nos puede complicar la partida Pero llevo equipada la pistola Porque no quiero gastarla en la escopeta La llevo por si sale un boss O se me acabaran las balas Voy a ir en situación de emergencia más que nada A Wesker, a Albert Wesker Nos falta investigar Estas salitas Esta sala supuestamente puede entrar No se cual seria la forma mas rapida de llegar aca Creo que por el segundo piso Creo yo que es por el segundo piso Y en el segundo piso me falta investigar tambien Bueno esta sala es un pozo Y esta sala no se que es A ver vamos a ver que es esa sala A lo mejor hay zombies ya No me acuerdo donde estan los zombies y donde no estan Eso si lo admito A ver que tengo que agrandar esto No esto no Bueno si esto si esta bien Pero esto Así Listo vamos No todavía queda un poco como finito Ahora Listo Vale que sala me falta investigar Recto Recto Vamos recto Me estan dando miedo a los pasillos Vale es aca No esta no es Esta no es la sala Esta mas atras Debe ser esta puerta Hay un zombie adentro La verdad que no lo se Eso si me lo he olvidado por complejo La ubicacion de los zombies Pero bueno No hay jugo Perú Perú contra México O Farfan verdad Me había olvidado de ti Creo que esta es la puerta En la que se puede entrar Si Y la verdad que fue un partido De De miedo De terror Perú creo que no es un mal partido defensivo Pero con Akino y con Tapia Falta creacion de juego Creo que Cueva ya no esta Lamentablemente Para ser el gran creador Y bueno Ah vale La llave antigua Si Y esta todo este No Me falta todavía algo mas En esta habitacion Ah Hay algo aca Ah Una cinta Interesante Bueno Voy a ir Y voy a volver por la cinta No sabia que hubiera una cinta Aca Si no hubiera dejado a lo mejor La llave Pero ya que Ya que estamos con la llave La voy a llevar al Al sitio del principio Y voy a Y voy a regresar por la cinta Es lo malo Llevar la escopeta La pistola Y una curación Que solo puede llevar Un objeto a la vez Es que la escopeta La escopeta es importante Osea Yo se que la dejo Pero a diferencia De probablemente A Reaction Evil 7 Donde Podía manejar mejor El inventario Porque me conoció El juego de memoria En este caso No me conozco El juego de memoria Así que No puedo Decir No voy a llevar la escopeta Porque no se que va a aparecer La gema azul Creo que se de donde puede ir Ah No estoy llevando Bueno Creo que la llave No Todavia no la he utilizado En todos los sitios Una vez He investigado Todas las alas Que puedo Vuelvo por esta llave El espejo Por morir Si no Digo El spray medicinal Uf Estoy por dejar La bala de escopeta Es que Tampoco quiero Ir y regresar Ir y regresar Ir y regresar Que yo entiendo Que el juego Funciona así Para que No te hagas De cargar Tanto mapa Y no más Es tan rápido Pero si es un poco Me ir y regresar Ir y regresar Podría dejar Las balas de escopeta La verdad O sea Si es algo Que me podría Permitir dejar Sin ningún problema No sé No sé Mecanismo Tendrá que ver Algo con este Con este farfán Me da miedo Eso Que aparezca Otra criatura Por eso Lleva la escopeta Más que nada O sea Para algo Y ya podemos Agarrar la escopeta Este juego No te suele dar Cosas Que no vas a utilizar O sea Este juego Te da la pistola Cuando va a aparecer El primer zombie Por poner un ejemplo Bueno Bueno Cristal contra México Perú contra México Ya lo dije Si había un rival Con el que no se Que no se debía debutar Y perder a México Pero yo banco Y le tengo Harta farrinoso Y la verdad El día de hoy Futbolísticamente Talando Me quedo Con el partido Pizarro Lo disfruté Mucho más Fue súper Entretenido Comiquísimo Marcó el pizarro Esta ventana está abierta Preocupante Preocupante Pero no ahora No es momento De preocuparse Ahorita mismo 12-14 Iba a iniciar Más temprano Pero estaba cansado Y Hice tiempo Viendo TikTok La verdad Bueno Guardo la cinta Tenemos 5 cintas Creo ¿No? Si 6 cintas Tenemos Bastantes ¿Ah? Bueno Tengo que Investigar Las otras salas Que a lo mejor Son pasos También les digo Si son pasos Pues bueno Quiero llevar Un objeto Ya Vale Ah Sigue habiendo Todavía algo En esa sala Vale Vamos Creo que puede ver Con algo Debajo de la cama Creo yo Vamos Puede ser Que hay Una criatura O una persona Vamos Que no creo Claro Pero No me dejas Subir a la cama Acá hay algo Pues una Una hierba Ahora si está Toda explorada No Si ya está Toda explorada Ok Había una hierba Bueno Hemos ido y regresado A través de la habitación Por Una hierba verde Está bien Worth it Worth it Una hierba verde Tres cintas Y una llave Antigua Que no sé Onde la voy a utilizar También te digo No sé Por qué llevo Un cuchillo Cuando no estoy Llevando el cuchillo Ni siquiera Lo estoy llevando En equipo de defensa Es un error Del juego No estoy O es Creo que es La funda Del cuchillo Pero si es La funda Del cuchillo No debería Ocupar lugar En el inventario Bueno He salido Y entrado Veinte veces A la sala segura Voy a hacer algo Más inteligente Voy a agarrar La hierba roja Y voy a combinar Sigo diciendo Que podría dejar Las balas de escopeta Pero es que Me asusta Que sea un boss O algún zombie Que sea más letal Las cabezas rojas No creo Pero bueno Es que Escopetosos Podemos limpiar Más fácil El terreno También Vale Acá hay Segundo piso No hay más habitaciones Que no hayamos Explorado El primer piso En este lado No O sea Tenemos que ir Sí o sí Al otro lado Bueno Vámonos Y lo peor Que podría pasar Es que salga Un nuevo Sopis A las partes Donde ya están Libres Porque son partes Donde yo estoy Más confiado Y relajado Vale Vamos a darle Una revisada A esta sala Porque no me acuerdo O sea Me acuerdo Que es como Un ajedrez No No me Eh Jordan Muchísimas gracias Por el follow Se agradece mucho Jordan Muchísimas gracias Porque no me acuerdo Mucho Vale Es como un tipo De ajedrez Donde yo puedo mover Las piezas Y no me acuerdo Si necesito algo Escudo Espadas Ah verdad No No voy a presionar El botón todavía Buena bro Que buen juego Si juegazo Es que aproveché La oferta De Humble De Humble Bander Que puso Los 7 Resident Evil A 40 dólares Creo que fue Más el Revelation 2 Completo Y La aproveché Y bueno Tenía que jugar El Resident Evil Porque era un juego Que había jugado El antiguo El antiguo Si lo había jugado Nunca lo acabé Me quedé En el inicio Del antiguo Porque lo jugué En el emulador Pero Me había quedado Con las ganas Y Y si había jugado Silent Hill Por ejemplo Por Resident Evil Y tenía que Tenía que jugarlo De hecho Es el tercero Cuarto Resident Evil Que juego Porque He terminado El 6 El 7 He jugado el 8 En directo Y no No había jugado el 1 Lo tenía en deuda Pero no quería piratear No sé no más Por bueno Gracias 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 Vale Quedan Las habitaciones De por este lado Creo que hay 3 zombies Todavía ahí Porque no los he matado Así que tocará esquivar O tener suerte También Depende Vale Puerta de la derecha Si Tu Espero no haberme dejado Una puerta abierta Porque la he Pasa Estuvimos ¿Te lo sabes? No No me lo sé O sea Voy a ciegas Soy sincero Voy a ciegas Ahorita mismo En el juego Ah Estas son La parte De las ventanas Si Si me acuerdo A ver Un poquito Para atrás Para atrás Y acá La intercepción Esta puerta ¿No? No A ver Para aquí Vale Esa casi Vamos Primera vez Primera vez Primera vez Como digo Jugué el antiguo En emulador Pero fue una vez Que fue por probar Y puse votación De que juego Se prefería Y ganó el otro juego Que era Left 4 Dead Que bueno Por obvias razones Ganó Pero Nunca lo terminé O sea Jugué un ratito Y de hecho Ya caí hecho más Más que Cuando jugué El antiguo En emulador Vale Las razones Más o menos Entiendo por dónde va Pero usa María Todavía no sé Vamos a la siguiente Sal Voy a Cierras Justamente eso Acaba de comentar Hace un rato En el Resident Evil 7 Por ejemplo Voy más confiado Porque Ese juego Me lo sé de memoria De hecho Tengo casi El platino Pero este Resident Evil Lo juego a Cierras Entonces ahí es El tema Por eso estoy llevando La escopeta Porque no sé Qué puede parecer Si yo supiera Guardaría la escopeta Por ejemplo Ah vale Esta habitación Me acuerdo Es la habitación De las serpientes No quiero morir No son las únicas Habitaciones que me faltan Si son las únicas Habitaciones que me faltan Tendré que arriesgar Pero a ver Uy Si son las únicas Que me faltan Tendré que arriesgar Voy a intentar Hola Ahí no tocan Que extraño Vale Voy a arriesgarme Trayendo el diamante azul Creo que es Creo que puede tener Que ver con Con el Con el puzzle Pero me faltaría El amarillo Y no sé Esa parte Cómo pasarla A ver Voy a guardar Porque no quiero Volver a dar vueltas Una y otra vez Y voy a venir A hacer la parte De las plantas Para saber Más o menos Qué podría pasar Vale Por acá Y eso Cruzó rápido Porque siento Que el diamante azul Va en la parte De la luz azul y amarilla No sé Para ello tiene que servir La gema azul Y ya Yo era más fan De Silent Hill Por ejemplo Silent Hill Si lo jugué en el canal Y se convirtió En mi juego favorito De terror De lejos Pero Me debía a mí mismo Jugar el clásico Porque bueno El remaster técnicamente También es un clásico Porque salió para Gamecube Así que siendo técnicos Es un clásico Al final Bueno Plan Ir a la Ir a la base Entre comillas Ir por donde Espérate Ahí Bueno Ahí yo tenía una base Para guardar Pero bueno Voy a ir a mi base De confianza Y ya si Si no puedo Voy a tener que arriesgar Voy a hacer dos arriesgadas Voy a ir primero A presionar el botón A ver que pasa Y segundo Voy a ir con el diamante azul A la A la base Final Por así decirlo Y ya Y enfrentar las plantas Que a ver si para eso Me sirve la escopeta Vale Me voy Me retiro No lo maté A este no lo maté No me agrada mucho Que esté ahí Porque si fue que no lo he quemado Pero es que yo no lo maté O sea Literalmente No lo maté No le disparé Al único zombie Que maté En esa sala Fue al gordo De un escopetazo Y le volé la cabeza Entonces no puede revivir Me preocupa que salga Como cabeza roja Solamente eso Pero es que está vivo O sea está vivo No tendría por qué Volverse cabeza roja Porque al fin y al cabo Está vivo Guardo Y voy Creo que voy a ir primero A lo de las plantas Me da más curiosidad La verdad Y veo más posibilidades De salir vivo De eso Quiero cintas Tengo seis Así que puedo malgastar Unas tres Y luego Procío Cinta Y guardo Utilizar Sí Y he guardado Diez veces O sea El logro de solo Guardar tres veces No lo voy a sacar Están todos guardados Correctamente Ok Listo Me retiro Cintas Listo Voy primero A las plantitas Aunque voy a pasar De Voy a pasar por la No no quiero No quiero salir Voy a pasar primero Por la parte del ajedrez Así que No sé si me conviene Pasar por ahí Es que no tengo Ninguna pista Para eso Al menos que yo sepa A ver voy a entrar Voy a revisar un poco Mis notas Pero creo yo Creo yo Que no tengo Ninguna lista Para eso Sí Es por ahí Abre el mapa Compulsivamente Ese es mi mayor problema Recién débil No guardo Compulsivamente O sea Cuando me sobran cintas Sí Pero cuando Tengo dos o tres No guardo Compulsivamente No mato No mato zombies Compulsivamente Pero Sí Reviso el mapa Compulsivamente Vale Abro coquería Y voy a buscar Si tengo alguna pista En mis notas Ok Esto no Esto Archivo Mansión 1 No No tengo Nada De esto Y acá Creo que Tampoco Tiefel de investigación Steve tuvo todas Consigo Pero yo creo Que estaba haciendo Trampas Bendito sea Una de las mandadas Me dejó a cargo Una nueva criatura Aparece un gorila Sin pelos Y una institución Debo alimentarlo Con animales vivos Cuando le he hecho Un cerdo De la victoria Empezó a jugar con él Arrancó las patas De sacó De los insinos Antes de empezar A comer Sí No hay ninguna pista Importante acá Al menos No la veo Si hay No la veo A ver Se movieron No No, no De momento No voy a mover Escudo H Espada Lanza A ver Vamos a presionar El botón Ver qué pasa Y luego tratar De ver si hay Alguna forma De evitarlo Sí Preparado para morir Porque lo más probable Es que muera Ok Era una buena pista Necesito un traje De radiación No, no lo sé ¿Cuánto había perdido? Cuidado Ok Estoy bien Estoy bien Todavía puedo Todavía puedo Ok Esa sala todavía no Pensé que iba a pasar Algo relacionado A las A las estatuas A lo mejor Las puedo empujar Puede ser Esa la opción Pero lo que tengo que hacer Es empujarlas No sería mala idea Pero bueno De momento voy a ir a las plantas A tratar de ver Qué puedo hacer O qué pasa Más que nada Y ya está Esta parte es para Perder algo de vida Y aprender Qué es lo que pasa En cada respectiva sala Ya que De momento no lo sé Debería haber llevado La gema azul Porque me voy a evitar Un caminado Una gran caminada Más tarde Pero Yo prosigo Me preocupa El zombie muerto De ahí Porque yo no lo he matado Y si llevo Que eroseno Se va a levantar Y si está en el piso Y no se cumple Tiene cabeza roja No hay problema El tema está Si se levanta O si se mueve Tiene cabeza roja Pero es que yo No le he matado No le disparó Ni una bala Ni una bala Hola zombies De la ventana ¿Cómo se encuentran Mis amigazos? Mis amigazos Lo que se hará Es que este juego Es que no tiene Control tanquea Hola querido zombie ¿Cómo está mi amigo? ¿Cómo está mi amigo? En algún momento La va a romper Lo sé Pero supongo Que tengo que hacer algo Para que la rompa No sé si acá Tengo que echarme A balazos ¿O qué? Sí Ok Verde Quiero apuntar Hacia abajo Ok ¿Se levantaron? Ahora vamos a ver ¿Qué pasa con roja? O sea Igual no tengo vida Así que ¡Rojo! No fue buena idea Ah ya Se concentran en eso No No funciona así No sirve de nada Ok Gracias por avisármelo Cuando ya gaste Mil balas Sí Verde Verde ¿Cuánto ya tengo? No 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 Voy a Voy a Voy a Hacer una escopeta Tonta Hola Isus No No sirve Rojo 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 color de la buena suerte A ver Acá hay un cable Que sobra No puedo Pi 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 No ¿Cuánto ya me queda? Todavía sigo en cuidado Paso como mierda No Algo tengo que hacer Bestia No sea No se me ocurra Que hacer Bueno Al menos No me bajan vida ¿Qué tal Gama? Bien A ver Y a ver Voy a dejar de bombear Aunque No creo que esa sea la solución O sea Me presionó la solución O sea No tendría sentido No Tampoco funciona Sigo en amarillo Así que todavía puedo arriesgarme A ver Vamos a bombear Verde Es que No veo ningún cambio Ah Espérate No me quiero morir No me quiero morir Ya estoy Vale Voy a bajar en amarillo No se que hacer en esta sala La verdad Yo quería ver a mi papi armenio Yo también O sea Armenio es jugador de reinoso Yo lo quería ver Y metió a Valera Y a Ruidia Voy No No funciona Muere Perra Ok Voy a estar a hacer una bala de escopeta Ineceramente No se entonces que hacer Estoy perdido Bueno Vamos a hacer Mi otro plan Que era traer la gema azul acá Pero Por el resto Ya no tengo más ideas En la parte De arriba Muero de De envenenamiento Ya si quieres pasar Pasa allá El suero Creo que el suero Puede funcionar En mi mente Estúpida Creo que el suero Puede tranquilamente Funcionar Ojo Ojo Que la ventana De la cocina No la he probado La puerta De la cocina Debería llevar la llave A la puerta De la cocina No se que puerta Es esta Estoy yendo a ciegas Con el escopeta En la mano Allí me acordé De que habitación Es esta Pues esta habitación Está más que explorada Si Ya está más que explorada Vamos a Ir por la gema azul Y otra cosa Y otra cosa Voy a ir Voy a ir por la llave Es por acá ¿No? No Es por aquí Me voy a equipar la pistola Y voy a ir por la llave Y voy a probar Si la llave Funciona en la cocina Aunque en la cocina Yo sé que hay zombies Etcétera Etcétera Yo lo sé Y eso ya lo tengo entendido Pero voy a intentarlo No pierdo nada Intentándolo Porque necesito algo Alguna pista Aunque siento que el suero Puede funcionar en esta sala O sea Para algo tenemos el suero Me gasto Demasiadas balas En la planta Y no sirve de nada Lo que he hecho Pero bueno Lo que ahora tengo que hacer Es Esperate Recargar antes que nada E ir por el suero Esta Esta habitación Que salga sin explorar O sea Que salga Se me fue la mano Esta habitación Que salga sin explorar O sea El lobby Es un insulto Porque nosotros sabemos Que falta algo En el lobby Nosotros sabemos Que si abrimos La puerta principal Pasa algo Me da miedo Que entre un perro Por la ventana Guau 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 Pero bueno Nosotros sabemos Que tromperos No por la ventana No Que dijo Por la puerta Estoy narrando un poco A lo pendejo Estoy comentando Un poco a lo estúpido Se levantó el zombie Ah No joda Huevón Bueno Ven Ven Me voy ya Porque No lo he matado Fijo No lo he matado Pero Bueno Si sabía Que se iba a convertir En cabeza roja Fíjate 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 Que lo sabía Pero es que No tiene sentido No lo maté Ni siquiera Le había dado Vales Bueno Por ahí Ya no podemos Pasar Hay que entenderlo Por ahí Ya no se pasa Por ahí Oye Creo que por acá No he venido No Si vine Y no puedo Ir Ninguna puerta Y esa puerta Sigue al abierto Tampoco he probado La otra Interesante Interesante Me voy a equipar La escopeta Por cierto O sea Ahí sí tenía que usar La escopeta Porque era un cabeza roja Bueno De momento No puedo hacer nada Y no quiero A ver Por ahí ya no podemos Pasar Bestia Esa es la única La otra forma De pasar Esto Bueno Procigo Creo que la llave Que yo tengo Es la del escudo Creo yo Lo peor que pasó Este juego Es que este pomo Está roto Ese es mi mayor Enemigo en el juego Sin ninguna duda El pomo roto Honestamente Si me hubiera matado Ese zombie Me hubiera convenido La verdad Porque podría haber Vido primero por él Pero no Es que si llevo La llave Tengo Voy a dejar Las balas de escopeta Me voy a arriesgar Sé que hay Un cabeza roja Lo sé Y sé que no tengo Muchas balas de pistola Pero me voy a arriesgar A llevar La llave esta De la mansión Porque de momento No ha salido todavía Que ya no la voy a sanitar A diferencia De la De la De la ¿Cómo se llama? De la llave De De la espada Creo que es El rombo Así que Lo mejor va a ser Llevarla encima Bueno Primer cabeza roja De momento En el capítulo ¿Cuánto ya me queda? Amarillo Debí analizar otra cosa Ahorita Que es Esta zona de acá ¿De dónde sale el humo? ¿No? Porque a lo mejor Para eso sirven Esa zona siempre me va a miedo A las pistas A lo mejor Para eso sirve Mover las 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 estatuas ¿No? A lo mejor Segundo piso Todo investigado Así que pasemos Vamos a la cocina Donde sé que hay dos zombies Y vamos a la puerta O sea A donde tenemos que ir Esa la puerta A la puerta Al fondo Ahí tenemos que ir Porque a lo mejor A través Me estoy comiendo algo Y eso es lo que más Me preocupa Ay mi cabeza Me pasa a hablar Esta puerta No la puedo abrir No 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 puedo Tómala Lo sabía Lo sabía Tengo bien Amarillo Es una habitación Es una habitación grande Es un piano Tómala La partitura Un espejo Cinta No O sea No tengo nada En contra De la cinta Pero no la voy A agarrar ahorita Aquí me reza esto Vale La partitura En el piano Sabía 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 que había algo Clave 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 La partitura Bueno Voy a llevar las cintas Ya que voy a volver Para allá Voy a llevar las cintas Y voy a volver Por el segundo piso Para no No cruzarme Con el cabeza roja Y vamos a la cocina Donde puedo morir Y ahorita mismo No me interesa morir O sea No No Perdón No es la palabra No es la frase No me interesa Sería No me importa Porque Estoy con la vida en amarillo Y he perdido balas Así que de hecho Hasta me conviene morir Bueno Acá ya sabemos que Si son cabezas rojas Ya sé que ya morí Ase cerró por bien Vale De momento no puedo Este zombie se va a parar En algún momento Bueno esto si ya está más que explorado De momento no podemos abrir eso Pero bueno Hemos dejado una zona Y ya sé dónde utilizar la partida ¿Esa dinamita? Ah no es No sé cómo llamarlo Es Un mantel Se me van las palabras Parece que estoy haciendo el directo borracho Pero no sé Haciéndolo borracho Oye Este Este es muy Silent Hill Tengo que terminar Silent Hill en el canal O sea Pasé Los primeros tres cuartos del juego Y no lo terminé Porque se me duró la play 3 Si no lo terminaba Me duele no haber terminado Resident Evil No Silent Hill 1 Porque qué juegazo Qué juegazo Y Silent Hill 2 Sé que es mejor Y me muero Pensé que había visto algo Y me muero de ganas Por jugar Silent Hill 2 Qué bien me lo pasé en Silent Hill 1 La frontal de primer voz Uy qué joyita Qué joyita de oso El puzzle del piano Es que Me da mucha alegría Que hay un puzzle de un piano Porque me recuerda demasiado Al puzzle del piano De Resident De Silent Hill Qué pasa Que era complicado Que era complicadito Era complicadito Les voy a confesar algo Use guía Para completar ese puzzle No porque no lo entendía Sino porque Me habían hecho una apuesta De que no lo pasaba Antes de terminar el directo Y tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Porque si no Si no No iba a poder seguir Si perdí esa apuesta Y tuve que ver una guía Y se trampa Lo siento chat Lo confieso Yo sé que lo decepcioné Pero Era una apuesta Y tenía que usar Todas las armas a mi alcance Para pasar el puzzle del piano Rápidamente Y lo peor es que O sea No era tan complicado Era un puzzle No Era un puzzle Realmente normalito Realmente normalito Ni muy complicado Ni muy fácil O sea Es algo Que cuando lo ves Lo entiendes O sea Entiendes Que una correlación Tiene que haber A lo mejor Primero voy a guardar las cintas Porque si no Estoy perdiendo el tiempo Y Pero aquí A las que le tengo Silent Hill 2 Porque Toda mi experiencia Con Silent Hill 2 Han sido dos Una con Una con El remaster Que es horrible Y una con Un emulador Que también es horrible No se como voy a hacer Para jugar en emulador Bueno También esa vez Yo traté de jugar Con mouse y teclado Silent Hill 2 The Play 2 Emulado Y obviamente No era el mejor juego del mundo Con teclado y ratón emulado O sea Controles tanque Con teclado Y ratón Emulando un mando No era la mejor opción O sea Que puede parecer Que no es tan malo Jugar con teclado Un juego que es tanque Porque Muchos juegos En peces tanque Pero era un poco De hecho para mano De lejos Y Silent Hill 2 Remaster Es malísimo Es más Creo que Creo que Conservaba Estos controles tanque Estos controles tanque Con las flechitas Me muevo Giro Eso Controles tanque A diferencia del joystick Que lo hago más así Más ameno Mucho mejor Que se entiende Que se entiende Por qué eran Controles tanques En la época Eso se entiende Porque creo que El mando de Play 1 No tenía joystick Y era por eso Pero El remaster Que no tenga Que no tenga Que no tenga Que no tenga Controles de joystick Eso sí fue horrible Porque entonces Silent Hill 1 Yo no tengo Ninguna queja En que no tenga Controles con joystick Porque yo lo jugué Emulado No era la forma De jugarlo Pero a mí me parece Haz un remaster Y no haces Controles de joystick Ok Y ojo Yo entiendo que Resident Evil 1 Remaster Es prácticamente Un remake Porque es otro juego Es literalmente Otro juego Es un juego Con muchos mejores gráficos Pero no se está La mejor gráfica Es un salto tremendo Cambian demasiadas cosas Cambia el doblaje Cambia todo Cambia literalmente todo Hay nuevos enemigos O sea Cosa que Silent Hill Remaster Lo que hizo fue Quitó la niebla Quitó la niebla Y arruinó cosas Que estaban bien hechas Literalmente es todo Lo que hizo Silent Hill 1 Silent Hill Remaster Perdón Vale Partitura ¿Qué? ¿Me lo dices en serio? ¿Me pones un piano Y no pones la partitura? No te puedo creer ¿Ah? ¿Tape aquí no? Bueno, sí O sea Me encanta Tape aquí no Pero ¿No? ¿Entonces Pa' qué me das Una partitura? O sea ¿Para qué más sirve? Me estás jodiendo No me Me retiro Me retiro Es que no No lo puedo creer Me parece una falta De respeto Que me den una partitura Y no funcione Para un piano O sea ¿Qué va a haber? ¿Un violín? ¿Un violonchelo? ¿Qué necesito? ¿Algo para mantener La partitura? Es que No lo puedo creer O sea Para mí tenía Todo el sentido El mundo No No sé Si estoy haciendo Algo mal Estoy perdido O sea ¿Qué hice mal? No No tengo Muy bien claro Qué es lo que hice mal De verdad Estoy sorprendido No 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 lo sé Estoy sorprendido O sea No hemos avanzado Nada Estoy impactado yo si me falta algún objeto algo si me falta algo me falta algo no sé qué es no he mirado eso pero me falta algo lo he sufrido cuadro volteado ya lo mismo a ver amigo acá va a haber un zombie toma y no lo puedo agarrar porque tengo el inventario lleno voy a dejar la escopeta ya me ocupa demasiado espacio la escopeta me ocupa demasiado exagerado espacio la escopeta me ocupa un cupo o me tomo la hierba más sencillo y tomarme una hierba verde estoy con amarillo y eso ya no hay vuelta atrás de dejar la escopeta firme soy un cabeza roja que tengo miedo que salga un boss pero quiero avanzar así que en cierto que morir otra vez dale 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 coger partitura entonces supongo que la partitura esté incompleto y la tengo que combinar toma ya pude haber hecho eso sin ciencia del otro pero bueno pude haber hecho eso sin ciencia del otro pero bueno he gasto una hierba toma gracias me sirve de mucho la partitura hola gil gil apareció de la nada ¿Puedo tocar? yes a la mierda ni aquí la cose yo ni aquí la cose ni arriba cose perdón ni arriba cose y toca así ya ya ta chévere ta chévere ta chévere uy gil porque ¿qué fue eso? mi interpretación está un poco déjame prácticar un tiempo si bien pero no te lo pongo no, no 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 avance Nada ¿Pasará algo? La situación sigue sin explorar No sé si dejarla ¿Por qué es que no tengo otra forma de avanzar? Ok Bueno, vamos a ver más dónde está Rebeca ¿Eso de qué me sirve? Supongo que me retiro No, quiero salir Bueno, voy a ir con el suero A las plantas porque es lo que creo que puedo hacer Me duele haber usado una hierba Ah, qué detalle que se escucha Qué detallazo Pero no sé qué sigue Porque me falta algo en la sala de piano Yo no sé esa decisión Cómo afectará el juego Yo prosigo en mi aventura Bueno, puedo hacer algo que es un poco arriesgado Pero por no caminar Por flojo Por flojo puedo morir Pero voy a ir a la sala de guardado de acá Y... Y voy a... A sacar el suero desde ahí Porque soy flojo Literalmente, no hay otro motivo Solamente por eso Acá sigue el zombie vivo No Uy, uy, uy Sí, sí me lo comía Vale, es la puerta ¿Dónde está la sala de guardado? Pues por las puertas estoy acá O pues que justo se pone En la sala que necesito, eh En la sala que necesito Dice Momentito que estoy yo, ah Honestamente me convendría más Que el zombie saliera de la puerta Y viniera al lobby O sea, siempre cuando son cabezas rojas Es fácil esquivar Y en un lugar tan grande Pero bueno No es tan sencillo llegar Porque creo que solo puedo llegar De una escalera Bueno, voy a ir ahí Por no caminar tanto Y si muero Es plenamente por flojera No hay otro motivo Vamos Tik Tok Tik Tok Parece que va a llegar Envapé Contra esto Tik Tok Tik Tok Mi idea Es sacar el suero Y ponerlo De alguna forma En la regadera Y eso de alguna forma Tiene que hacer Que las plantas Se van bien Porque para ello Tiene que ser Que bonito Escuchar el piano Se me ha ocurrido algo Se me ha ocurrido algo Puede que la música De No sé cómo se llama La chica se me fue Es que yo pensaba Que era Gile Y no es Gile No me acuerdo No me acuerdo cómo se llama Puede ser Que sirva para calmar A las plantas Si eso me rompió La ventana Es eso No, no la rompió Pero a ver Se me ocurrió Se me ocurrió Porque estaba pensando En el suero Y dije Y si no tenemos Que ir al baúl Y dije Puede ser que Se escuche el piano No No era eso Se me ocurrió Voy a ir para el suero Se me ocurrió Que podía funcionar De esa forma No sé cómo Mi cerebro Hizo clic Es que Música Plantas Seguro que bailan No me apagaron Balazo Porque O sea Sé que esos zombies En algún momento Van a entrar Y espero que esté programado Porque si está programado Al menos puedo decir Ah bueno Al menos avancé Y si no está programado O está programado Que pase tantas veces Ahí se la cagada Ahí se la fregada El bol está Aquí A la derecha Creo que están arriba Si está justo a la vuelta Es un poco cagada No Está arriba Está arriba Así que Tranquilos El segundo piso Si casi no lo he esperado En esa zona Pero parece que no tengo algo que hacer Ahorita mismo Vale Punto de guardado Baúl Suero El químico también Es que no sé para qué Serve el químico La verdad Voy a probar primero El suero Siento que puede servir ahí Siento yo Si no sirve el suero No sé qué hacer Si Si el zombie se convierte En cabeza roja Tenemos graves problemas Pero graves O sea Gravisimos Gravisimos Porque pierdo el punto de guardado Es que No quiero gastar Vallas en cabezas rojas La verdad No sé si me conviene Gastar el keroseno Porque en parte También es O sea Tiene que ver con ¿Dónde estoy? Ah sí saca Es que El otro zombie Que yo no maté Y que estaba tirado También se convirtió A ver Suero No Suero No Tampoco Bueno En mi mente Tendría sentido Pero aparentemente No Rojo Tampoco Se acerca a pegarme ¿Hacia dónde va el verde? ¿Hacia dónde va el verde? Quisiera ver ¿Hacia dónde va el verde? Porque el rojo Ah ya El verde es claro El verde va hacia acá Claro Claro Miren Sí Verde Miren El verde es de ahí Y el rojo Es de la fuente Acá hay uno Que está descompuesto Tampoco Así que sigo perdido Sigo perdido Mi otra opción Es la gema azul En la parte de acá Pero no sé Si la puedo utilizar Pero bueno Vamos Se me sale el brazo Mira Se me sale el brazo No Espérate Avanzo Si le disparo Creo que lo puedo Lo puedo hacer entrar Vale Es por acá No Es por aquí El baúl En algún momento Vamos a pasar Y va a ser un Cabeza roja Y ahí va a ser Chao Chao juego Chao serie Chao todo Que justo Hace en la puerta Es como diciendo Te voy a fregar A ver Creo que voy a hacer Algo Puche No tengo combustible Estaba pensando Bueno Pues sube combustible Y ya está Pero no Dejo el suero A ver Químico No No funciona No sé Para qué sirve Es que el químico No sé si es un objeto Para Para paso O es un objeto Para hacer balas Voy a llevar la gema azul A lo mejor funciona Vamos con la gema azul Eso ya está Eso está explorado Y aparentemente Al cien por ciento No sé qué hacer Con la gema azul O sea Lo que se me ocurre Es Colocarla Donde está La Donde dice La luz amarilla Y luz azul Porque digo En qué otro lugar Puedo usar la gema azul Bueno Eso es entre medio Acá Ah sí Es acá Es acá No Acá no Es aquí Vamos a ver Si funciona la gema azul Acá O no Si ahí no funciona La gema azul Estoy perdido No sé dónde funciona No funciona No Tampoco Por eso quiero utilizarlo acá Pero aparentemente no Son algo rebuscados En los pozos de acá Puede ser que por ejemplo Cuando regrese con Rebeca Ya me acuerdo de su nombre Que a lo mejor Si ya haya pasado algo Puede ser O no Quién sabe Ay me equivoqué Puerta Mi idea Con las plantas Creo que no era Tampoco Ay o sea Música Plantas Se relajan No lo sé Me hizo click De repente Y Bueno voy a guardar El ¿Qué es esto? Vale Esta es la puerta Sí Estas escenas Me dan ganas De ver De jugar Spooky House Que es el juego Donde tú vas Avanzando 100 pisos Y al 70 te corta Y te hace pagar Para llegar al 100 Joder Nadie ve eso Como Como un DLC negativo O sea Muchos Venga Había un juego Que muchos los criticaban Por hacerte pagar Por el final Pero literalmente Lo que hace Spooky House Of Jumpscare Of Jumpscare Literalmente Te hace pagar Por el final O sea Te deja Tepiso 70 Y te hace pagar Me acuerdo Porque yo vi A la serie Con Con Birds Gamer Me acuerdo Y de repente Igual 70 Y se cortó Y se tuvo que esperar Meses Para que salga El DLC O no sé Ya estoy pensando En utilizar el químico Con las plantas Porque algo De algo Tiene que servir De algo De algo Creo que podría ser El químico Creo yo Quiero pensar eso Porque no sé Cuanto llevamos yo Cuando Resident Evil Llevamos como 6 horas Que ya es hecho Más de lo que yo pensaba Durar cuando Resident Evil A ver ¿Te imaginas que las rompen Mientras que estoy Revisando mi celular? ¿Me faltará Un cuarto? Es que no sé Si me faltará Algo Estoy chequeando O sea Quiero solamente Revisar si me falta Algún objeto No Es lo que acabo De hacer A ver Acabo de ver Porque quería Checar Si Si me faltaba Algo Literalmente Quería revisar Si me faltaba Algún objeto Ya saben Como pasó La vez pasada Que justamente Revisando Nos dimos cuenta Que no habíamos Abierto una puerta Que de hecho Todavía me falta Abrir alguna puerta Pero literalmente Acabo de ver Que una persona Hizo exactamente Lo que hizo Y si le funcionó Fue en la campaña De Jill Porque yo no estoy Buscando guías Estoy buscando Si me falta Utilizar algún objeto O O algo Pero es que literalmente Ha hecho lo que yo Porque o sea Es la idea ¿No? Y no la ha refinado Ni nada O sea Simplemente Lo ha utilizado Que es poner La gema azul En el tigre Que era exactamente Lo que yo ha hecho Es que a veces Este juego Es muy exacto Con donde tienes Que colocar las cosas Pero a ver Puede ser que no funcione Que sea solución En la campaña De Jill A lo cual No le vería Mucho sentido Pero a ver Tampoco me parecería Una atrocidad El problema Es que Era Era lo que yo estaba Lo que yo estaba Probando Por eso me afecta Más que nada ¿No? Bueno No sé Voy a probar Primero Lo de la gema Y luego Lo único Que me queda Por intentar Es lo Lo del químico ¿No? Y dijimos eso ¿No? Probar el químico En las plantas Porque si no La verdad No sé Vale Acá No sé Factorizar Eso ahora Lo voy a agarrar Porque tengo que Regresar Para probar lo último Ok Me faltó Una gema amarilla O sea Supongo que va a salir Todavía sin completar Porque me falta La gema amarilla Pero A ver Es un avance Porque Joder Es que La verdad Es lo que Acababa de hacer O sea Literalmente Es lo que acababa de hacer Y por eso me molesta ¿Se imaginan que el suero Si funciona En las plantas? Pero a ver No Voy a probar El químico O sea Voy a ir en orden He dicho que voy a probar El químico Voy a probar El químico Pero es que Es lo que Lo que acababa De intentar Y si no hubiera visto Justo el frame Donde sale la gema azul En el ojo Del tigre Es que no hubiera sabido Qué hacer A lo mejor Hubiéramos tenido Que esperar A que encontrara La gema amarilla Que a lo mejor Está a Veinte horas del juego O hubiera tenido Que ver una guía Si no hubiera visto El frame exacto Del tigre Porque justo me sale El tigre A ver Eh Cómo sale Y veo el ojo azul Y digo No puede ser No puede ser así Si es que Lo que yo acabo de hacer Si es que Las dos veces Que he visto Alguna Alguna guía De algo Es porque Nos hemos quedado Atascados Haciendo lo que Teníamos que hacer Bueno Eso a menos No pasa en el remake Del 2 Creo yo No pasaba en el 7 Tampoco Bueno O sea Había algunas cosas Que sí Como en la parte De las sombras Pero una vez Lo entiendes Ya no pierdes tiempo De hecho Era algo obvio Pero tenías que ser No de hecho No tenías que ser Tan exacto Porque tú Marcabas X Y ya te funcionaba Lo cual a mí Bueno Me gustaba Qué buena Que se va la sombra Golpeando Bueno Vamos a probar El El Coso Que estoy llevando A ver Químico Vamos Ahora supongo Que será el rojo ¿No? Porque el rojo El rojo Iba para las plantas Y el otro Iba para la hierba A ver Si mandamos verde La cagamos Porque creo que Matamos las plantas ¿No? Pero si no Matamos las plantas malas No se me entendió Nada Tome Mierda verde A ver Espérate Espérate un segundo Espérate un segundo ¿Puedo dejarla? No puedo Es que Quería utilizarla Para Para llevar más hierba Pero bueno No puedo La vida me dice Que no Que no consuma hierba Así que No me queda otra Ahora si van a romper La La ventana Más obvio Déjame Soy estúpido Bueno Me retiro Me retiro Me retiro De esa zona Me retiro Era obvio Era obvio Era obvio Ahora Falta que se saque Cabeza roja Y me mato No es cabeza roja Todavía Pero lo va a hacer Guarden mis palabras Lo va a hacer Mierva azul Y esta máscara No sé dónde Utilizarla Porque Solo se me ocurre En el sótano Esta no tiene Ojos Es que No le va mucho sentido A lo que estoy pensando La voy a dejar De momento De momento ¿Cuánto vida Tengo? Cuidado Ok ¿Tengo otra hierba Tengo otra hierba verde ¿O no? No A ver Estoy en amarillo Me puedo cuidar Creo yo El problema Es si llego a rojo Es que no quiero Llevar objetos de masa Creo que voy a Hacer esto Y esperemos No necesitar la escopeta Porque es que Estoy en amarillo Entonces si me da un golpe más Llego a rojo Y si llego a rojo No hay vuelta atrás O sea Estaría un golpe Ok Arriba no es seguro ¿Qué buca? Vale Ahí estás Ahí está mi amigo Sí te veo Estúpido Estás ahí Uy Pasé Uy Vale Pase piola Pase piola Que veré Pasé bien Ahí parece que no se sale Y sus gracias por el raid De 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 tres personas Agradece mucho Bueno de cinco De cinco personas Hay que el zombie Muchísimas gracias por el raid Agradece muchísimo De verdad Muchísimas gracias Al modelador Número uno Del canal Casi la cago Me di vuelta Bueno El avance de hoy día Para los que recién llega Hemos usado La gema azul Para un puzzle Que nos ha dado Bala de escopeta Y luego lo otro Ha sido Que hemos usado Los químicos Para matar Unas plantas Zombies Y conseguir Una máscara Que no sé Para qué se usa Y me acabo de asustar Porque escuché música Y es música de afuera Que acaba de pasar Un carro Con la radio A tope Bueno Siguiente cosas por hacer Hola Laura Morser Hola Bienvenida Bienvenido Bienvenida No sé Así que nada Vengo de Jesus El crack Sí Sí lo he visto Un crack Un crack Un crack Vale Siguiente cosa por hacer Halloween Por dos meses Asu Dos meses Y diez días Me sorprende A ver ¿Puede ser que la máscara Vaya acá? Es mi duda No veo que ahí Vaya una máscara Creo que la máscara Va a ir en la parte De las caras Creo yo eso Pero no No estoy en todo seguro Lo que sí quiero ver Es la sala del piano Que es Creo que esta Sigue Rebeca No sé si habrá avanzado algo Porque me dijo que iba a practicar Y no sé si habrá avanzado algo Ya hemos completado Las otras salas Así que solo me queda ver La de Rebeca Vale Vamos Se avanzó Vamos Rebeca Vamos Vamos Yo te tengo fe Rebeca Guapísima y talentosa Vamos No la malogres Por favor No la malogres No la malogres No la malogres Dos meses Si No la malogres Rebeca Tengo toda mi confianza Puesta a ti Bellísimo Y se abrió una puerta No tengo la escopeta No traje la escopeta ¿Qué se abrió? A esto Un escudo Es un escudo ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! Ya entendí Ya entendí Ya entendí No me mates Sé que hacer Sé que hacer Sé que hacer Vale No pasó nada ¿Qué es esto? Diario de Trevor Ya han pasado 11 días Desde que llegué a la finca Y aún no me explico Qué es lo que ha pasado Un tipo con una bata blanca Me dejó un pequeño Plato de carne Y me dijo que sentía Tener que hacerme pasar por esto Pero que se debía A razones de seguridad Fue entonces Cuando comprendí todo Todo tenía sentido Solo hay dos personas Que conocen los secretos De la mansión El señor Spencer Y yo mismo Si me matan El señor Spencer Sería el único ¿Pero para qué? Aunque eso no importa ahora Eso es demasiado peligroso Mi familia Espero que estén bien Tengo que escaparme Jessica Lisa ¡Ah! ¡Ojito a la figura! La figura de Percy Lisa Rezo porque estéis a salvo ¿Cómo puedo ser tan despistado? ¿Cómo puedo ser tan despistado? He perdido mi incendiador favorito El que me regaló Jessica Por mi cumpleaños Y sin él Me va a costar mucho más Salir de este lugar El 3 de noviembre Fue la fecha en que se firmó Mi condena Mi tía fue hospitalizada Tres días antes Jessica y Lisa Iban a visitarla Ojalá pudiera estar con ellas Un momento Acabo de acordarme de algo Justo cuando me desmayé Recuerdo que los hombres de la bata Dijeron algo sobre mi familia Que lo más probable Era que hubieran muerto Rezo porque no sea verdad Y porque estén a salvo 27 de noviembre de 1967 No sé cómo Pero conseguí salir de esta habitación Me temo que escapar de la mansión No será tan fácil Tengo que superar todos los obstáculos Ojos de tigre Emblema de oro Tengo que intentar recordarlo Por mi propio bien Vale, acá está Jessica Que sé que lamentablemente Va a desaparecer Cuando me vaya Así que adiós Jessica A Rebeca Rebeca Disculpa Disculpame Rebeca Perdona Perdóname No soy bueno Acordándome nombres No sé que Rebeca Va a desaparecer Pero al menos Ha estado un rato Donde sabemos dónde está Al menos eso Le puedo dar Sigo en amarillo ¿No? De vida Creo que me estoy arrasgando De más Abre Anímate Ten huevos Anímate Y yo te abro Mira Yo te voy a abrir ¿Te imaginas que muero? Ay Dios Si muero es la muerte Más tonta del juego ¿Qué pasa mi amigo? Hola Dame un segundo Estoy analizando Estoy analizando Estoy perdido Ah Se abrió la luz acá Me cago en todo Estoy en un golpe Estoy en un golpe No, no Estoy en un golpe Estoy en un golpe Uy, uy, uy Déjame ir Déjame ir Por favor Ah vale Verdad que estos zombies Salieron de las ventanas Me había olvidado Pensé que era seguro Pero no, no No lo era Por favor no te levantes Por favor no te levantes Ahora no Vale, no se ha levantado Todavía, ok Me puedo ya Poner un Un kit médico De esos No voy a matar A esos zombies Porque tendría que utilizar La escopeta Y no me conviene Vale, ya estoy bien Voy a llevar El otro Por si acaso Y ahora lo que tengo que llevar Es el escudo El emblema Vale, ahora ¿Qué es lo que me conviene? ¿Por dónde me conviene ir? Por la escalera Creo que es La forma más segura Creo que A ver Déjeme ver un poco Subir Dar la vuelta Y salir por acá Creo que esa es la forma Más segura Ahora me equivoco Y me muero Pero creo yo Que puedo esquivar Esos dos zombies O sea, creo que Hay más espacio Para esquivarlos Que a los zombies Que están a mi costado Vale Amigo Necesito que vengas Eh, Elizabeth Muchísimas gracias por el follo Se agradece A ver Estás acá, ¿no? Ven, ven Por favor Ven, ven Necesito esquivarte Elizabeth Muchísimas gracias por el follo De verdad Se agradece mucho Cuidado con los perros No creo que haya perros ahí A ver Ven, ven, ven Ven, mi amor Ven, ven, ven No, no, no Necesito que bajes Ese es mi zombie ¿Están bajando los dos? ¿Me lo dices en serio? No puedo pasar No puedo pasar Uy Uy, está todo bien Vale Me equivoqué de lado Y, y, y Uf Uf, uf, uf Vamos, nos vamos Nos vamos Voy con los tamalitos Ah, salió bien Salió bien Podría utilizar la escopeta Para liberar camino Pero El que no arriesga No gana ¿De qué me sirve? Matar dos zombies Y gasto vale Espérate Este zombie Y ahora está justamente Lo que me conviene Joder Podría bajar súper rápido Pero No, no me deja saltar Justo cuando estoy comiendo Ah, te fregaste Isus Ya no comes Hoy día ya no comes Ya Morirás de inanición Lo siento Pero o sea Piensa, piensa Que no están vomitando Están escupiendo Piensa eso Ten fe Pi, pi, pi Pi, pi, pi Dije cuando Perú perdió Pero como dije No hay a matar a Reynoso Claro que me duele No me duele Me da la verdad un poquito igual Pero o sea Me causa un poco de vergüenza Perder con México La verdad Pero bueno Son cosas que pasan A ver Ahora que ruta tengo que tomar A ver, espérate Ah ya Ya sé que ruta Mira No tengo ni que ver el mapa No me voy a equivocar Lo digo en serio No me voy a equivocar de ruta Sin ver el mapa Voy a llegar hasta la zona Donde está el escudo de oro Sin utilizar el mapa Vale Por acá No otra vez Tío Van a estar ahí todo el rato Hasta que me abran la puerta Las bolas en TikTok Sí Eso sí Van a estar ahí hasta que abra la puerta Van a estar jodiendo ¿Ves? Rebeca desapareció ¡Ah! No está Rebeca Sí, Rebeca Vale Atentos a la inteligencia ¡Lo cojo! Ya fue Ya fue Dice Me encanta ese juego Y yo lo pasé 100% Nada pues A ver Un segundo Un segundo Que si no me voy a olvidar Y nada A mí la verdad Que me gusta mucho La saga recién Y nunca pude jugar el primero Hasta ahora Que salió la oportunidad De De los De De Humble De Humble Bundle Que los puso Todos los juegos Hasta el 7 A 40 dólares Y eso sí A mí me encantó Aproveché la oferta Y por fin pude jugar el 1 Que había jugado el antiguo Pero nunca lo terminé O sea Avancé creo que 10-20 minutos Y no acabé El O sea El que era Pinceleado Y con mal doblaje Vale Ahora toca hablar con Rebeca ¿Estás bien ahí? Sí El mejor diálogo del juego Es el mejor diálogo del juego Y no tengo ni una sola duda ¿Estás bien? Sí Perfecto No se necesitan más palabras Ahora sí van a salir los zombies Mira Voy a tratar de esquivar ya No sé en qué momento van a abrir la puerta Sé que en algún momento va a pasar A lo mejor cuando tenga que llegar a la cocina Puede ser esa una opción Vale Ah, perdón No lo coloqué Ahora sí ¿Ya? Está brillante vosotros Cuando se puedan atravesarse El uno frente al otro Uy Uy, uy, uy No lo sé No lo sé Jens 11-12 No sé No sé cuánto he guardado partida Así que tampoco sé Qué tanto quiero arriesgar Ah Creo que no tengo ninguna pista Más que cuando Cuando hayas atravesado el uno Frente al otro Pequeña Grande Escudo Espada Estoy dudando Ah Estoy dudando Me suena Me suena Pero No No sé qué puede ser A ver Un segundo Que tengo que responder este mensaje Porque es de mi universidad Así que Una disculpa Cuando se hubieras atravesado El uno Frente al otro Me suena Que puede ser La espada Al cuerpo No lo sé La verdad Joder Ahora ya está marcando No lo sé A ver Giro la Grande No sé A ver El uno Frente al otro Ahorita está marcando La seis en punto ¿Verdad? Ay Se me cae No lo sé Estoy un poco Perdido A ver Un segundo Ay Se me cerró el directo Hizo el audio No sé A ver Izquierda Esa es la chiquita Pensé que estaba Hacia abajo La pequeña Amanda Esa no era la pequeña Weón La pequeña Esa es la grande Sí Ahora voy a poner Entonces ¿Está al revés O cómo va esto? No No entiendo A ver Ya giré toda la pequeña Y no ha pasado Nada Supongo que ahora toca La grande Sí Qué raro Para mí es al revés O sea Yo lo veo al revés Sigo A ver Voy a probar En cada hora Ya Grande En la espada Parece que lo tengo Que parar yo No La grande La voy a dejar Va Ok Un poco obvio A ver Estira Si quieres algún tip Aquí estoy A ver Si me demoro mucho Si me demoro mucho Lo acepto De momento quiero intentar Un poco solo A ver Sí A ver Hay tres opciones Bueno Hay más Con la malicia chiquita Hay Dos en punto Que sería esta Doce en punto Tres en punto Seis en punto Y nueve en punto Tranquilamente Bueno Nueve en punto Sabemos que no es Porque ya la probamos Dos en punto Tampoco Entonces está entre tres Y seis en punto La grande Ahora la vamos a girar Si a la derecha Para Porque está Está más cerca Sí A ver No No sé Qué pasó No tengo Ni idea De qué hice Gamax Agua cielo Agua de caño Es lo mismo Esa llave Es la llave Del escudo O del casco No tengo la menor idea Bueno A ver Ojito Que todavía No he utilizado Del todo La llave esta Me falta Utilizarla Pero a ver Qué puertas Me faltan abrir Esta no la puedo abrir Esta tampoco Creo yo Acá no estoy muy seguro De cómo llegar Esta puerta Esta puerta No la he intentado Yo quiero la llave De tu amistad Uy Está complicado Está complicado Está complicado Porque ya la tienes No, así no se hace Ahí voy a quitarle más Todavía me acuerdo Cuando hicimos la tontería De abrir esta puerta Y llegó el perro zombie Y tú Por un momento En ese pare Casi me da un infarto Casi me da un infarto Porque dije Pucha Y si la fregamos Vale Esta puerta No la puedo abrir Esta creo que tampoco Esta la verdad Que no lo he intentado Debería intentarlo Porque quiero deshacerme Ya esta llave Mi miedo Cabezas rojas Caja Si recuerdo El momento Del perro La verdad Fue uno de los momentos Que por lo he pasado Me he pasado Ok Acá Si es por acá Ahora lo que me preocupa Ahora es que puedo utilizar Cualquiera de las llaves Y ahora solo me queda Un espacio Acá no hay un zombie ¿No? No No escucho al menos Ah bueno Hola Richard está muerto Esa luz No No me da seguridad No Espérate Pensé que iba a ser esta A ver Esto no me da confianza Voy por la escopeta No me da nada de confianza Que solo se usa una llave Para algo Y que además Para colmo Sea esa puerta Llena de telarañas No me da nada de confianza Así que lo siento Me voy a regresar Voy por la escopeta Y bien equipado Entra esa puerta Porque eso de que sea Solamente esa puerta Yo pensaba que yo Eso era el escudo Pero eso de que sea Solamente esa puerta No me da confianza Y para colmo Está llena de telarañas O sea Ahí es Un claro Un claro Utiliza Utiliza Escopeta Creo que es El momento De llevar la escopeta Si aparece un zombie acá La verdad Esa mente Si puede ser Las pocas cosas Que me mate Y la verdad Tendría sentido Porque ahí hay una ventana abierta Pero yo voy con fe Con fe nada me faltará Con fe Y Y Gil Valente Está haciendo bien su trabajo En la otra habitación Ya Escopeta Recarga de escopeta Dejo esta Esta llave Y voy a guardar Una partida ¿Por qué? Porque no me da confianza Esa habitación Cintas Tengo ocho cintas Creo Si Hay que aprovechar Al menos una ahorita En la habitación Más segura Para mí Del todo el juego Que es esta Me acuerdo que Me llama la atención Mucho que Por ejemplo No Iba a decir algo De RG97 De que Baker no entra A la habitación segura Pero Creo que el juego Lo hace de una Muy buena forma Y es que Baker No puede No puede entrar A la A la parte Que está fuera De la habitación segura Entonces Me parece bien Que está explicado eso O sea Me parece un toque Un toque bonito Del juego O sea Es un poco como Por acá Porque si hay dos zombies Por ejemplo No me rompen la puerta Eh Devorame esta Muchísimas gracias Por el follow Hola Devorame esta 20 Muchísimas gracias De verdad Por el follow Era por acá Creo En que parte vas He encontrado Una llave En forma de círculo Y he abierto Una habitación En esa parte Ya tengo La Ya bueno Ya usé Todas las veces La llave del rombo O de la espada Me queda todavía La llave del escudo No recuerdo Si es que ya la he utilizado Y no la he botado O si aún la O si aún la La tengo La verdad que no me acuerdo Pero acabo de abrir Esta habitación Que está por acá Y he ido Por la escopeta Porque no me da Nada de confianza Y acabo de guardar Partido Le tengo Fobia a las arañas Ok Joder Me da Me da Que va a haber Una araña De que tan grande Es la habitación Es muy grande Va a haber algo gigante Las arañas De ese juego Puff Me dio No sé Vale X-Panther Muchísimas gracias por el Ray Bienvenidos todos los que vienen de parte de X-Panther Ahí, ahí Espérate, espérate, espérate Quiero cambiar, quiero cambiar de arma Quiero cambiar de arma Quiero cambiar de arma Quiero cambiar de arma No, aléjate No sé qué hace, ¿ah? Ouch Me alejo, me alejo Tengo vida, ¿no? Sí, tengo Ah, tengo veneno Espérate un segundo Voy a recargar desde acá Porque ya está muy cerca Como para Iu A ver, a ver, a ver Dame tantito Ah, se fue Ok Otra máscara sin Otra máscara sin rostro Ah, pero esta no tiene nariz Aquí hay una puerta Que no sé a dónde me lleva ¿El surro servirá para quitarme la La El veneno? ¿O lo voy a tener así Durante un buen rato? Vale Puerta con araña Ahí está Ahí está la cobra de esto Es guerra Dios mío Ah, vale Era esta puerta El veneno Era algo un poco obvio No, o sea De hecho, literalmente Hay una acá Acá tengo un suero ¿Por qué tengo que ir hasta ahí? Si acá tengo un suero Ok O sea Ya Ok Voy Voy a ir para allá Pero tengo literalmente Un suero acá Que está Mucho más cerca O sea Yo ahorita mismo estoy aquí Y esta habitación está acá Esta habitación está Re contra lejos Es la única puerta, ¿no? Ah, sí Solamente de igualdad Sin sentido Bueno Me salgo A ver un segundo Que voy a equiparme La pistola Y me voy Me asustó un poco más la cobra Me asustó un poco más Hola, amigo Tranquilo, Richard Yo sí tengo el suero O sea Si él está muerto Y necesitaba suero Significa que la cobra Le atacó Creo yo Creo, creo, creo No estoy seguro ¿Por qué no me avisaron De que había una cobra ahí dentro? ¿Se imaginan que ahora La puerta se cerraba Por ese lado? O sea Es que Lo siento Pero Me parece lo más lógico Me parece lo más lógico Ir Al bowl de abajo Donde tengo suero No sé No sé si soy el único loco Demente Psicópata Que está intentando bajar Por el suero de ahí Lo voy a intentar ¿Se imaginan que me muero Antes de tiempo? Por venir acá Y de repente No puedo utilizar el suero Y tengo que irme A la otra habitación A ver Acá tengo un suero Cinta No No cinta No Que estoy aquí No Suero No este no es Es este Ya estoy Ya estoy Ya estoy Que bueno Que no fui hasta la otra punta del mapa Ah Pero ahora hay algo acá Ok Eso lo entiendo Tengo que ir allá De todas maneras Voy a dejar la escopeta Voy a dejar las balas de escopeta Y voy a llevar Las máscaras No sé si ya las puedo utilizar No lo sé Voy a ir a donde me dice el juego También Probablemente ya voy sin veneno Y segundo Quiero recoger cintas Ahora sí No No encuentro las cintas Me quedan siete Así que puedo gastarlas Las he guardado Para este tipo de momentos ¿Quieres guardar? Sí Sí quiero Lo único que no me gustó Del juego Y lo digo así Es la parte De la gema azul Que presioné Como tres veces Para utilizarla Y no me dejó Y yo dije Ok No será acá Y de repente Miro Una imagen En la que El lobo está con un ojo azul Entonces Digo no Acaba la gema azul Vuelvo a ir Lo vuelvo a intentar Y sí funciona Vale Por acá no puedo ir Así que tengo que cruzarme por acá ¿Está en el segundo piso O primer piso? Está en el primer piso Acá hay zombies Acá hay zombies En esta parte hay zombies Pero es la única forma De llegar acá Quitando Que acá por arriba Puedo entrar A ser como el que no quiere la cosa Y bajar No sé cuál es más segura La verdad Yo optaría por segundo piso Con toda la Con toda mi honestidad Yo realmente pensaba Que iba a haber arañas Ahí sí me engañó Ahí sí me engañaron Ahí sí me engañó Elizabeth Porque pensé que iba a haber arañas Y no Salen serpientes Lo bueno es que A mí entre una serpiente Y una araña Bueno a ver En tema En tema En tema veneno Me da más miedo Una serpiente Más que nada Porque fui a la selva De Perú Y ahí sí me hasta Avertía mucho De sobre las serpientes Pero en el tema De ver una A ver En ambas Me muero de miedo O sea Obviamente En ambas me muero de miedo Pero me da más miedo Una araña Le tengo fob Le tenía fobia A las arañas La estoy perdiendo Con el tiempo Está acá el zombie Está en el otro lado No seas acá por favor ¡Te lo pido! Ya Sígueme Te voy a llevar Al lugar de tu sueño Bebé Sígueme Sígueme Vente Ese mi muchacho Ven 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 Perrito Perrito No No Perrito No Perrito Mejor Mejor No digo Nada sobre los perritos Mejor No vuelvo No vuelvo A decir las palabras Perritos En mi vida Vale Es por acá Vamos a tener fe En que no me En que no me hacen un golpe No No da más No da más Vale Y No Me agarró Weón Está mare Ya Quítate Ya El otro El otro Ni me va a ver ¿Ya ven? Easy Ahora el zombie De abajo Se para Ya lo sabía Ven Ven Sé que te has parado Ah no No se paró Perdí tiempo por las puras Pensé que si se había parado Estaba seguro Pero no No era así A ver Algo hay acá Otro suero Joder Me han hecho daño Por un suero ¿Me lo dices en serio? Me han hecho daño Por uno de suero Estoy terriblemente Excepcionado O sea ¿En qué otro momento Debo utilizar el suero? Vale Voy a llevar estas caras A la parte del sótano Porque esta es sin ojos Y esta es sin nariz No sé Creo que me falta alguna Creo que me falta todavía alguna Y me falta todavía Habitaciones por mirar Me faltan Esta que Creo yo Que es la del tigre Sí Es la del tigre Hidratación Vale Y esta que es la de las plantas Pero justamente Lo que me falta recoger Son hierbas Así que Estoy un poco tranquilo En ese aspecto ¿Estoy en amarillo? Estoy en amarillo Creo que tengo una hierba De sobra Y ahí hay como cientos de hierbas Así que voy a usar una No tengo Ah, sí tengo una hierba La voy a utilizar Ya que hay Tres o cuatro hierbas La voy a utilizar ahorita Por eso a mí que me agarro Debí guardarlo ¡Eh, Juan Reynoso! Muchas gracias por el follow Felicidades por Por tu debut El día de hoy Hola, hola Hola, bienvenido Bueno No felicidades Bueno, sí felicidades Por el debut Más no por el resultado Vale A ver Ahora toca La decisión más complicada ¿Para qué lado me voy? A ver Dos A ver Es más fácil ir por arriba Es más fácil ir por arriba Voy a ir por arriba Me voy a regar Hola, profe Bienvenido, bienvenido, profesor Yo sí le tengo fe Vale, mira Ahora sí me lo esquivo Ah, vale Mejor lo atraigo, ¿no? Mejor lo atraigo Es más fácil Creo que sí lo atraigo Ese juego lo pasé Cuidado con las arañas Cien con las arañas Ay, Dios mío Pensé que era solamente La serpiente Pero no Si hay arañas A ver Ven, 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 ven Joder, vienen los dos Me cagaron, me cagaron Me cagaron Ya perdí, pecausa Ya perdía Pucha, huevo Me cagaron feo, ¿ah? Vale Vale, vale, vale Ven No me movientes encima, por favor Ven, ven, ven Ven, ven, ven Me esquivo uno Más no me esquivo al otro Y, y, y Toma Me salió bien, me salió bien Ahora tengo el problema Para luego No, no hay respeto No, ya no respetan A Juan Reynoso Ahora un segundo Voy a intentar La puerta acá Por si acaso Toma Lo sabía ¿Qué pasa? A ver, a ver Permítale, permítale, permítale Ah Acá ya no hay zombies rojos Ya, ya los maté Ya los maté Ya los maté Vale, ¿dónde estoy? Por cierto Ah, verdad Esta, esta ¿Cuál puerta sigue cerrada? Esta, ¿no? Estoy un poco confiado Ya Pero es que Supuestamente no tendría que pasar Nada acá Porque ya maté a los zombies Esta cerrada por dentro Esta ya está abierta, ¿no? Esta me lleva De regreso acá Profe, no puse ¿Por qué no puse armeño? Sí, profe Usted llamó armeño Porque era su jugador ¿Por qué no lo utilizó Reynoso? Tengo la duda Pronto, ya llegamos A 250, ¿verdad? Muchas gracias Gracias Por los 150 Pero sí, me pregunto eso ¿Por qué no puso armeño? Lo llamó Es que Valera me rogó Ah, ya ¿Con final feliz o si final feliz se rogó? Porque es importante saber eso, ¿no? O sea, si es con final feliz Le entiendo, señor Reynoso Pero bueno Armeño jugaré el martes Contra el salvador Van a aparecer arañas acá Fijo A ver, trate un segundo No estoy llevando la escopeta Puedo morir Pero el que tiene miedo Que no nazca El que tiene miedo Que no nazca Siento que voy a morir Por primera vez En el juego ahorita Me presentó a su hermana La hermana Haaland Entonces A ver No, esto no Esto no Esto no Archivo Mansión 1 Manual start No Libra de la maldición Es esta Boca Nariz Ojos Boca, nariz, ojos Boca, nariz, ojos Boca, nariz, ojos Boca Acaba boca Joder Joder No me sirve Boca, nariz, ojos Acá Acaba nariz Acaba nariz Joder No No funcionó como esperaba A ver A ver Déjame Déjame ver bien Archivo Libra de la maldición La primera no hice vilezas Boca La segunda no huele Nariz La tercera no ve Ojos La cuarta Ni dice Ni huele Ni ve Periferia Ok Voy a volver a ver Mi inventario Ya somos 250 A ver Voy a ver Esta solamente no tiene nariz O sea A ver No, ok Que raro Pensaba que si era así Ahora estoy un poco perdido En ese caso Archivo otra vez Libra de la maldición La primera no dice Vilezas La segunda no huele Inmundicia La tercera no ve La malicia La cuarta ni dice Ni huele Ni ve Periferia Cuando las cuotas Estén en su lugar La depravación Se extenderá La primera no habla No boca La segunda No nariz La tercera No ojos O sea La segunda Es esta A ver Déjame examinarla Entonces Esta tiene nariz Más que tiene Ojos Y boca Y esta No tiene ojos A ver Lo voy a intentar Poner en cualquier orden Ok Ah Pues si Y esta Esta no tiene Esta no tiene ojos Creo que esta No Esta no tiene ni boca Ni nariz Ni boca Esta no tiene boca Esta creo que es la que no tiene ojos No No va acá Esta No tiene ojos Ok Ahora si Ok Ok Me faltan dos Me faltan dos Bueno Prosigo Me faltan Te voy a checar Algunas Habitaciones En el segundo piso Solamente esta Que aún no sé Cómo pasarla No sé si esta puerta La puedo abrir Claro que me faltaría Intentarlo Lo mismo con esta Pero acá me faltan Estas dos puertas Esta es la del piano Creo yo No La del piano Es esta ¿Qué me falta? Acá me falta Recoger las hierbas Y acá me falta El diamante amarillo No tengo de momento Ninguna Esta puerta Esta no puedo entrar Esta creo que tampoco Y no sé cuál me faltaría En ese caso Más que este pozo Que no sé cómo resolverlo La verdad que sí Estoy súper perdido Pero me siguen hablando De las arañas Y yo no sé Dónde están las arañas Gamax Vi en tu canal de YouTube Que haces análisis Sí A ver Hago análisis Del fútbol peruano En general No solo de cristal En el canal principal Pero normalmente Es en mayoría cristal Porque bueno Es el equipo En el que soy hincha Pero lo trato De diversificar A más análisis Del fútbol peruano En general De fútbol peruano En general Y a veces De fútbol internacional Pero sí Yo también soy de cristal Sí De hecho La mayoría que me conoce De cristal Desde la cuna Yo también Desde que tengo memoria Desde que tengo memoria A ver Habitaciones que me faltan Del primer piso Acá me falta Recoger la hierba Y no vale la pena Porque acá voy a perder vida Me faltaría El puzzle Creo que acá Creo que acá Ni siquiera Lo he intentado Pero no me acuerdo Cómo se subía ahí Creo que es por acá No, acá sí lo he intentado Esta puerta Ya la he utilizado No me va para nada Voy a intentar Esa puerta Pero yo Yo recuerdo Haberla abierto Pero a ver Ya también me salió Hola Ojo Tranquilo Profe Profe Tranquilo 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 Hace ver como si fuera algo Algo Que no es normal Cuando sí lo es Esa puerta Ya la he abierto Antes Hijo Sí, sí Esta puerta Ya la he abierto Tranquilo Profe Tranquilo Por favor Por favor Vale Me falta la otra puerta ¿Qué? Ah, esto sí lo ha abierto ¿Cuál me falta entonces? No, esta parte Acá hay un zombie Que ya lo hemos Ya lo hemos matado Entonces no entiendo Para qué entraba acá No, no No entendí Como para qué lo hice Vale Me retiro Voy a seguir Y tratando de ir Hacia todas las puertas Debería tener el mapa Impreso Y Y poner Esta puerta No se abre Con esta llave Esta puerta Sería bueno Tratar con esta puerta Porque llegar a esta Bueno Realmente No está tan difícil Llegar a esta Es segundo piso Así que creo que No hay zombies Este es el piano Acá Acá hay un Cabeza roja Creo Acá no hay ningún Cabeza roja Me he perdido yo Me he hueveado Ahí me suscribo Vale, vale Voy primero acá Porque hay un zombie Que es fácil de esquivar Y el otro Pues bueno Vamos a ver Que tan complicado será Bueno, así Tengo que grabar Video de la selección Y tiktok Así que bueno Esperemos que el zombie No esté en este lado No está Así que Huevos No, sí está La vueltita La vueltita Ve, ve Vente Mira, has visto Ese bonito techo Es bonito, eh Parece de cristal ¿Tú qué crees? ¿Puedes venir? Gracias Que le pongan la colita Al burro Ahora sí Bueno, ya creo que ya está de sobra No me voy a encargar ese nero Y lo voy a estar subiendo En Gammax Live Que es el canal De resubir a directos Simplemente avisar eso Y yo No me acuerdo Que hay en esta habitación Tengo memoria muy corta O sea Puede literalmente haber un perro Y yo no me voy a acordar Ah, esto ya lo intenté No, está cerrada Porque esa puerta no funciona No Por acá no voy Y acá no me deja entrar Creo recordar Que no me deja entrar Y esto es el El elevador, creo Sí, es el elevador Es el elevador A ver Vamos a probar Venir acá Y probar si la llave No, es que la llave no funciona Fue la primera puerta Que probamos Pobre que arranques de mí ¿Tienes más canales? Sí, Gammax Live Y el Gammax El Gammax es de películas y series Y Gammax Live Es el de Resubidas y directos Bueno, no resubidas Porque los edito Depende de la serie Si es un juego Que me da un poco de pereza editar O sea, si es un juego Que sé que no lo va a ver nadie Lo resubo sin más Por Resident Evil Como es un juego Que sí sé que se va a ver Así sea poco O sea que se puede ver El 2, el 3 Pues ya Y eso Si puedes poner el link De Gammax Live Te lo agradecería Porque ese día Creo que no está puesto Vale Es por aquí Es acá Fue la primera Fue la primera puerta Que tratamos Fue la primera puerta Que tratamos Y no funcionó Pero a ver Lo voy a intentar Por si acaso Pero no creo Fue Vamos por si acaso Está cerrada La suerte Todavía no O sea Que Fijo Tenemos que Esta puerta No me acuerdo Porque no podemos entrar Creo que está cerrada Así que bueno Vamos a ese lado No perdemos nada Yendo para allá Un segundo Voy a ponerle más bien Y nos teletransportamos Ojalá por se teletransportar En el juego La verdad Estoy un poco más preocupado Por iniciar el Resident Evil 2 remake Porque Yo soy más de sufrir Con enemigos Como Mr. Nemesis Que me persigue Yo soy más de sufrir Con eso Acá de saber dónde están Y eso La verdad que O sea sufro Pero tampoco tanto Pero hay Ponme zombies Ponme zombies Eh Que me persigan Como Bueno Baker no tanto Porque Baker Es bien programado O sea Cuando digo de bien programado No es que se vea Que nosotros estén mal programados Sino de que está Programado Para que te siga Por un rato En ciertas zonas Y ya Pero por ejemplo En el caso de Mr. X Está programado Para que te siga Por cualquier parte Menos las zonas seguras Creo Aunque creo que también Creo yo Entonces Ahí es donde Donde puede estar El problema Pero Por el resto Creo que es normal El Resident Evil 3 Remake También tiene un Nemesis Que está programado Para Para que no moleste mucho Así que Tampoco lo veo Tan complicado Además El Resident Evil 3 Remake Creo que es el más corto Creo Vamos a tratar de llegar A estas zonas Que están con Con rojito Porque necesito Dos máscaras más Una máscara fue fácil De conseguir Y la otra fue un boss No sé cómo serán Las otras que quedan Me falta esta habitación También Pero no sé qué hacer Es por aquí Ya está sobrino Dale 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 Profe Con confianza Eres el único profesor En el que confío Ahorita mismo Gamax Si quieres Lo pongo Como comando Temporizador Dale Si puedes Hazlo No Esta puerta No la puedo abrir Esta puerta Estoy seguro Que no la puedo abrir Estoy 100% seguro Gracias por confiar Dale Con todo Reynoso Con todo Profe Esta puerta No se abre No se si tiene que ver Con algún puzzle Porque Esta habitación Me la marca Como completada Ni No creo Necesito Una llave Antigua Voy a tratar Con una llave Antigua A ver Primero voy a Y si no funciona Traigo una llave Antigua No me acuerdo No me acuerdo Que hay detrás De esa puerta Estoy sumamente Perdido Lo que pasa Por no jugar Cuatro días Reynoso Es que no me acuerdo Vale Ahí esta lo de mapa Todavía no Ahí esta mi mapa Voy a intentar Una última cosa Que es Ir por una llave Antigua Y volver a subir Y ya Arriba Tratar de abrir La puerta Porque Me acuerdo Que salió Un texto Parecido En la En la parte De De abajo Cuando vamos A la parte Donde hay hierbas Y perros Y creo que era Innecesaria Esa parte Sobrino Me voy a ver El only De la chocona Dale Hay Hay prioridades Hay Hay priori Prioridades Dios mio Hay prioridades Así que no te preocupes Yo lo entiendo Vale Último intento Llave Antigua Donde están Las hierbas Antiguas No están Para abajo Lo he guardado Todo en desorden He sido bien Desordenado Para 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 Los Los Ay Dios Los baúles Se me van las palabras El martes Quiero ver A Kispe Si Kispe No debuta El martes No debuta O sea Ya creo que sería Hasta una falta De respeto Haber llevado a Kispe Para que no juegue Con Con El salvador Con México Puedo entender Que no haya debutado Aunque Yardinoso Ya creo que tiene Acá la sensación De que tiene que Andarse así Vamos Vale Penúltima puerta Por abrir De ahorita Es un maletín Está lleno de informes Biológicos Depende Está lleno de bichos Muertos Es una carta Es una carta A ver Epitafio De científico Es una carta 3 de junio De 1998 Mi queridísima Alma Antes de nada Déjame que me disculpe Alma es un nombre Quiero dejarlo claro Por no haberte llamado Un tipo con gafas de sol Wesker Probablemente No nos dejó acercarnos Al teléfono Lo siento Alma Estoy aquí sentado Intentando empezar Por el principio Y explicarte En pocas palabras Todo lo que me ha pasado Desde la última vez Que hablamos Me parece imposible Espero que cuando recibas Esta carta Te encuentres bien Perdona que cambie Tanto de tema Pero es que no es fácil Para mí Incluso mientras te escribo Noto como las ideas Más simples Se van de mi cabeza He perdido los sentimientos De desesperación Y confusión Pero para descansar tranquilo Antes debo abrirte mi corazón Alma Créeme por favor Porque te estoy contando la verdad Me llevaría horas Contarte toda la historia Y no me queda mucho tiempo Así que te lo resumiré Hace un mes Hubo un accidente En el laboratorio Y se escapó el virus Que estamos estudiando Los compañeros Que fueron infectados Están todos muertos O poco les queda La enfermedad Que nos aflige Nos hace perder los sentidos El virus erradica Toda humanidad Y fuerza A sus víctimas A buscar cualquier forma De vida Para destruirla Incluso mientras te escribo Estas letras Puedo irlas a arañar Y golpear la puerta Como simples animales hambrientos Alma He intentado sobrevivir Para poder volver a verte Pero mis esfuerzos Solo lo han retrasado Lo inevitable Estoy infectado Y no hay cura posible Excepto poner fin a mi vida Antes de que pierda Lo único Lo único Que me distingue de ellos Han retrasado lo inevitable Mi amor por ti Dentro de una hora Me adentraré En el sueño eterno Donde me espera la paz Por favor Compréndeme Lo siento Tanto Martin Cracko No me sirve de nada Coger anzuelo Ok Son varios tipos de anzuelos Sigue faltándome algo Coger cebo de avispa Ok ¿Por qué ¿Por qué agarró exactamente? ¿Por qué agarró exactamente? Sí No ha pasado nada Ya tengo algo que ver con los insectos Hay una data La doctora colgada Huele a hospital A ver Mi inteligencia dice Listo Y mi inteligencia dice No No aquí Es que Siento Siento que tiene algo que ver con Con esto Utilízalo Bueno No me deja Examinar Más claro imposible Todavía algo me falta en este cuarto ¿Ve? Ok Ok Es una colección de insectos Debe haber Lo pulso así No ha pasado nada No tengo que ver con los insectos ¿Hay algo más en esta habitación? Oh Coger avispa Sí No Ya Sí No ha pasado nada Ah vale Y meto el cebo acá Ok No Era no Ay Ay Me estoy confundiendo con el X ¿Ya cuántas horas llevas? De directo Dos horas con cuatro Y llevo como Dos directos Así que A lo mejor llevo cuatro o cinco horas Sé que es un poco tardado Pero bueno No 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 Lo puso así No sé qué es eso ¡No! Mátala, mátala, mátala ¡Pero mátala! ¡Pero Kree, ¿por qué no la pisas? Ya Va, te la voy a agarrar Buscar balsón de viento No sé para qué sirve esto Gamak Life Ah, vale, listo Ya esta habitación ya está completada ¿Y el balsón? ¿Dónde era eso? ¡Acá! Tengo que ir acá Por aquí salgo Uy Acá está el Cabeza Roja Aquí está el Cabeza Roja Pero acá había un lugar Donde creo que había algo muy parecido Pero me preocupa Tengo que llevar la escopeta Porque ahí está el Cabeza Roja Y creo que ahí podría haber un boss En esa zona Chao, forfa Oquito que ahí ha salido una telaraña Que creo que no estaba La verdad solamente tengo una duda ¿Va a haber algún momento Donde pueda reparar esta puerta O va a estar así para siempre? Porque realmente Realmente sufro demasiado Ese pomo roto Lo sufro Pero así A una exageración O sea Es que odio dar vueltas O sea Me encanta dar vueltas Pero Odio dar vueltas tan necesarias Porque el pomo está roto Vale A ver Escopeta Recarga Para escopeta Y de momento Voy a llevar una cinta Para guardar la partida Que probablemente Tengo que volver a guardar En un ratito Pero me sorren las cintas De momento Me sorren las cintas Joder No es un buen número No es un buen número No es una buena señal Ese número Debería haber guardado abajo Con Gilbar Y repara en el pomo Ah Vale Me alegra por ellos Espero poder experimentar eso Ahora que De hecho voy a tener Que guardar dos campañas Bueno Voy a llevar todo esto Ahora falta que tenga que llegar Para coger Solamente para coger Dos objetos Pero No sé Me preocupa el tema De las arañas Así que lo voy a llevar Bueno Tocar el vueltón Y el cabeza roja Que no creo poderlo esquivar Pero es que no quiero Poder mucho vida ¿Hay algún camino alterno? A ver Déjame ver Tengo que llegar Aquí No La única forma es esta No hay otra No hay otra Tengo que dar la vuelta Obligatoriamente Bueno vamos Ah me preocupa Me preocupa Pero No queda Otra ocasión más que dar la vuelta Y va a faltar esa cabeza roja Lo peor es que es un zombie Que no mate Eso es lo que más Lo que más molesta Es un zombie Que no mate No mate el zombie Estaba en el piso Y yo no lo quemé Porque fui buena persona Dije No lo voy a quemar Dije Se merece Una buena vida Además que me olvidé Donde estaba el keroseno O sea Sé que hay un keroseno Que todavía no he utilizado Pero no me acuerdo Donde está Creo que está En esta zona Aquí Acá al fondo Creo que está el keroseno Creo yo Pero no me acuerdo Ay Así que nada Queda Ir Escopeta en mano Es la hora de la cacería Vale Única opción Esta puerta es por aquí Y llego acá Esta puerta Por cierto No la he probado a abrir Lo voy a intentar ahorita Está cerrada No No funciona Bueno Toca enfrentar mis miedos Y esas son Mi cabeza roja Bueno Si lo logro dormir Lo voy a dejar ahí Porque no sé cuántas veces Voy a tener que pasar por ahí Ahora falta que no me alcance el espacio Y así no me alcance el espacio Lo mato No me alcance el espacio Lo mato Ya No me voy a sacar unas balanes más Pero lo mato Porque esas son Es probablemente El más jodido Vale Todavía no es acá Es en la siguiente habitación ¿Se imaginan que hubo Entra un perro por la ventana ahorita? Me asusto Me asusto No No pasó Vale Me toca seguir Abrimos puerta Acá está eso Mi cabeza roja Si no está tirado en el piso Significa que está vivo No, no está tirado en el piso Lo que significa que está vivo Si lo maté Bueno, entonces he traído tanto por gusto Pero bueno Si lo maté Estoy un poco más tranquilo Estoy un poco más tranquilo Pensaba que no lo había matado Pero no Aparentemente lo maté De dos escopetazos Ahora me aparece acá Eso ya sería Fuá Ahí sí me asusto Me asusto feo Grito Grito si me aparece acá No No me apareció Vale Cualquiera que me aparezca Es escopetazo No lo dudo Vale No Para mí tenía sentido Para mí tenía bastante sentido Bueno Entonces para mí hay otra opción Que es Acá Luego de eso No tengo otra opción La verdad De mi cerebro No, no hay No existe Pero bueno Pensaba que sí Por la forma de octógono Pero bueno Solamente me queda La puerta de atrás De la escalera Que también tiene forma de octógono A ver Vamos a intentar Abrir estas puertas Está cerrada La salud tiene El emblema de una armadura Esta está con el emblema De la familia Spencer Arribando el pomo No creo No Bueno Seguimos Vale Entonces Aquí Tocar toda la vuelta otra vez Pero es lo que hay Es lo que hay Solamente espero que no No voy a aparecer El cabeza roja Que raro tono de voz Me salió Es probable que está acá Es el tono de voz De viejito Ese plano me daba bastante miedo Cuando empecé a jugar Porque pensaba que era cinemática Hola 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 Soy o melochino Me ve muerto Pero yo no lo Yo no lo supero Yo no lo supero Bueno Toca mi momento De ver Si sirve De algo que sepa O no Es curioso Como todos se conectan O sea Se demoró Bastante Me demoré bastante En por fin saber Que tenía que hacer En esa parte Con fe Si Vale No Estos son octogornos Bestia Esto no tiene chulados Entonces ya no sé Donde usarlo La 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 Esto no es un octogono No tiene nada que ver con un octogono No sé que me pasó Entonces ¿Dónde? Esto que es? A ver Balzón de viento Examinar Si ok Gracias por la examinación Pero No creo Es amarillo Podría ser el ojo De De la Del Tigre Pero No creo Me parece Sería muy Sobre Sobrepensado O sea este juego es bien sobrepensado No pero A ver Tiene que ver otra puerta que me falte No Esto está todo explorado Acá me falta el amarillo Acá me falta Esta puerta no puedo ingresar Se me ha ocurrido algo Pero Igual Lo dudo mucho Es segundo piso No sé Se me ha ocurrido dejarlo ahí Pero no Isus ¿Por qué cambiaste el comando? No entendí No entendí ¿Cuál fue tu intención? No Pero Ponle un texto Ponle un texto Isus Ponle un texto Algo que quede bonito Vale Vamos a usar este ¿Seguirá pasando de veneno? Ya no Espero que ya no Vale A ver Un segundo ¿Qué es o qué estoy atrás? No 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 Acá puede ser Tampoco Ahí veo algo yo No sé A lo mejor veneno Vamos a poner en su sitio ¿Te imaginas que me mete un hachazo este? Vale Vale Hacha Escudo Ay Dios mío Sí Está bien No la puedo llevar Joder Ay No la puedo llevar Porque tengo Porque cargué la escopeta Ay Si no hubiera cargado la escopeta Ya tendría la caja Que no sé para qué sirve Pero que a lo mejor Tendría algo importante A ver ¿Dónde está el baúl? ¿Dónde está el baúl? Baúl acá Ya Ok Vamos rápido al baúl A guardar las cosas Y vuelvo a hacer el pozo Que probablemente esté desde cero Y ni siquiera sé cómo lo pasé No sé cuál es el orden Así que puede estar media hora Probando Y no sé cómo hacerlo Pero bueno Vamos por el baúl Mi baúl favorito Creo que debe ser la habitación Que más veces entró en el juego Junto con esta ¿No? El baúl Bueno vamos Voy a dejar De momento La escopeta La bala de escopeta Y el balzón lo voy a llevar Por si acaso No voy a hacer que haya algo Y si Si por algún motivo El balzón de momento No me sirve XYZ Y necesito abrir la caja Y la caja Tengo que quedármela Eso 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 Da igual Me traigo la caja De la bolilla Jesus You can't find A little human here Jesus Ten cuidado Está llenando El El pozo de comando ¿Verdad? Y ahora es 12 y 25 Ah vale Ya está normal Cojar joyero Sí Me voy de esta habitación Rápidamente Porque no me siento seguro Dentro Y acá se que suelta veneno Ahora hay un zombie Afuera esperándome No A ver Examinar Dibujo de sol y de la luna Si dice La luz solar me despertará La luz solar Sí No pasó nada Vale 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 Esta es la máscara Sin boca Sin ojo, nariz y boca Perdón Vale Vale Voy a ir primero al baúl Y voy a ir a la zona Sorry por el spam Estaba borrando lo que No, no te preocupes No te preocupes Por eso Vale Creo que ya puedo pasar Así que Voy a hacerlo No sé si me faltará Una máscara Y si me falta una máscara No tengo ni idea De cómo conseguirla Mi única idea Es que se use eso acá Y que lo haya hecho mal O algo así Porque si no La verdad No tengo ni idea De cómo conseguirlo Voy a quitar el coso Y a lo mejor La mejor forma de terminar Mejor lo hago fuera Sí Mejor lo hace fuera Directo El chat es tuyo Cuando no hay directo Vale Voy a dejar el medallón Voy a llevar la escopeta Y la recarga de escopeta Creo que puede ser Un buen final ir ahí Sin guardar partida Porque no lo necesito Probablemente muera Y me cae la boca Pero sé pasar el paso Ya Qué raro O sea Era un puzzle realmente Realmente muy sencillo Era mover a lo tonto O sea Un sentido debe tener O sea Debe haber algo Que yo no entendí O sea Debe haber algo Algo oculto O sea Algo así como Con el reloj Que lo hice a la champa Debe haber alguna forma Pensada De cómo hacerlo Algún texto Que me haya saltado Algo metido Entre los textos O a lo mejor Si era solamente Empujar hasta encontrar La forma Pero yo lo hice A mi manera Estaba pensando Y si voy a la puerta Principal Y luego me acordé No Gamax Ahí sale un perro No es muy inteligente Pero lo hice la primera vez De hecho la primera vez Que abrí esa puerta Y saqué el perro Que es un perro complicado De matar Porque es Es fuerte O sea Porque es Es una zona grande Fue por accidente Pensaba que era otra puerta Ya no hay hierba Si hay hierba Pero está en el bowl Yo tengo de momento Mi coso este Que se llama Spray medicinal Y no sé No estoy llevando eso En vez de la hierba Vamos Ok No estoy llevando el coso Del sol No Está bien Puede ser esta La última O puede ser que falte otra Si falta otra Dejo el directo ahí acá Porque la verdad No sé qué hacer Si es que falta otra Me falta una Me falta la estatua De piedra Con agujero en la boca Uff Puede estar En cualquier parte Puede estar A ver Me falta utilizar la llave En una puerta La pregunta es ¿Cuál será la puerta En la que me falta utilizar la llave? Esta Estoy casi seguro que no es Porque ya Ya lo he intentado Y no da Está cerrada por dentro O puede ser que ahora está abierta Ya saben cómo funciona este juego Que de repente la puerta Aparece abierta Puede ser acá Puede ser acá Que de hecho es lo que me parecería Más lógico Pero creo que ganito la llave Del casco O algo así Y ya No sé Bueno Acá del primer peso Me faltan más zonas Esto 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 No tengo ni la menor idea De cómo llegar Estas dos Y esta Que Me dice algo Que es con el medallón Pero No sé exactamente Cómo funcionar No te vamos directo 2.22 Creo que todavía podemos Seguir un ratito más Explorando Vale Me falta Una máscara Solamente Una máscara La cual No tengo Ni la menor idea De dónde puede estar Pero vamos a ir Voy a dejar mis cosas En el Es que no quiero No quiero entrar A la habitación Siento que lo que me falta Es la 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 hierba amarilla El diamante amarillo Siento que eso me falta Pero bueno Voy a ir al baúl A tratar de guardar partida Y si no se puede Pues Yo hubiera Convocado Mejor a Costa Que Jordi Si Pero yo Usted puede Entender la confianza En Jordi O sea Reynoso Lo vi a Jordi Le gustó Y yo La verdad Que la convocatoria No la voy a criticar Porque decir eso De Ay que los jugadores Que estos jugadores Ya comprobaron Que no funcionan Es muy fácil Pero Reynoso Tiene que verlo Que bajo él No funciona Reynoso Tiene que ver eso Reynoso Tiene que comprobar Por sus propios ojos Que para él No funcionan Los jugadores Me viene la lengua Acá a la derecha No sé por qué Cuando hablo Nada más Estoy haciendo Me duele Si mastico tampoco Solamente cuando hablo Me duele la parte derecha De la lengua No sé muy bien por qué Vale Vamos a ir primero A la de ella Ruidias estaba Más participativo Bueno Ruidias dio solo Tres pases en el partido Pero a mí me gustaría Verlo de titular O sea Tíralo Tíralo contra el Salvador O sea Para mí Jordi Reynoso Perdió La oportunidad de oro Contra el Salvador Ojo que contra el Salvador No es un partido Que a mí me disgustara Pero Creo que perdió la oportunidad No Esa todavía no puedo Emblema del casco Ok Emblema del casco Inabrible Vale Creo que sí Voy a ir con la escopeta Para pegarle balas Eso tiene que ver Con sus ojos Si funcionan o no Para descartar Exacto O sea Esta combo Tiene que estar Muy parecida Yo creo que Los jugadores Que por ejemplo Estaban a nivel Selección Que no fueron Son Ramos Que es más que Corfo Sin ninguna duda Reina Que creo que es más que Loyola Y ya Ahí creo que se queda La lista O sea Otro 9 Que digas que faltó ¿Cuál? Ninguno Ninguno Pucha Entonces Por la afuera Se convocó a Ruidías A mí me parecería Un insulto Que Reynoso Permita eso ¿Por qué es Ruidías? Ya no es Duarte Que se fue Y no entrenó Y que sí Puede tapar Por ejemplo No es Quispe Que puede jugar Ya esto es fecha FIFA Ya esto ya está Amistosos Para mí Ruidías Tiene que jugar Con el Salvador Si o si De titular Porque si no es ahí No hay otra oportunidad Porque en los entrenamientos Sabemos que Ruidías Es el mejor del mundo Sabemos que Ruidías Es Messi En los entrenamientos Pero Yo lo quiero ver A Ruidías En este partido importante Me quedan pocas balas Me quedan Dos cargadores Más o menos No le tiene mejor Juego de pies Que Galece Pero Galece Es titular En discutir Si o sea No O sea Así casi Había llegado a la final Y había campeonado A Galece No lo sientas Suclu solicitó A la aferración Peruana Fue de Ruidías Yo me niego Yo me niego Yo me niego Yo creo que eso si O sea Sería impensable Porque si no Su convocatoria Fue por las puras O sea Para jugar 20 minutos Para jugar 20 minutos Fue su convocatoria No Yo Yo creo que No se debe Mantenerse fuerte Fuerte O sea Cualquier cosa Si le meten El tema de Duarte De Quispe No perdón De Duarte Y de Carvalho Dice No pero es que Eso era otra cosa Eso era Entrenamientos Ahora ya son partidos Partidos Es diferente Espero que no Yo espero De corazón Que no Porque Ruidías Tiene que jugar Con El Salvador Si o si O sea La Paola Sabemos que funciona Hasta con Reynoso Creo que sabemos Que funciona Pero es verdad Que sea Si Ruidías Encontrara su mejor nivel Yo O sea Ruidías Encontrando su mejor nivel Puede ser mejor Que la Paola Tranquilamente Yo se hace en este lado Me cago No jodas Ven 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 Mierda Ven Yes Exacto Vayamos por esta puerta A probar la llave O sea No me queda otra O alguna que diga Esta llave es muy sencilla Algo así Volvemos a lo mismo Esta puerta No nos sirve Y la de allá Pues No lo sé Muy bien Voy a salir Y probablemente Está a mi derecha Ese comando Lleva a Gamas Life Está bien Está bien ¿Cómo que ya tenía entonces? Uy Chao A la firma No sabía Ven mi niño Ven mi niño No sabía que ya tenía La verdad Me había olvidado Comentemente De ese comando Que existía Fue como algo Que mi cerebro Mi cerebro Mi cerebro Borró A ver Me conviene también Bajar por acá Lo que me da Lo que me da Cosas son los zombies Que hay ahí Porque sé que hay zombies Y me pueden bajar Toda la vida Bueno, aquí más o menos Lo puedo ver No Pucha madre Me hizo daño Puedo morir acá Estoy en rojo ¿No? Sí Me voy a curar Me voy a curar Porque estoy de un golpe Y voy a ir al baúl de acá A sacar curación Es que aquí se sale la pistola Porque no me sirve Yo le editaría bonito Con tus emotes Y el canal Pero me tendría que dar Permisos El Naivor ¿Por qué te voy a dar Permisos El Naivor? No, me voy a llevar La curación Voy a llevar La escopeta Porque me tienen harto Esos zombies Te voy a llevar Un varias hierbas Me tienen harto Esos zombies Voy a ir Con la escopeta Porque esos zombies Si no me van a joder mucho Y si los mato Pues Al final Va a ser un poco Por las puras La llevo Y si mato uno Ya al menos Me libero de uno O sea Agregarme de moderador En el Naivor Ok, ok Espero no siga vivo Creo que se convirtió En cabeza roja ¿Qué te parece Esta peca de Aquino? Bien Pero falta creación Creo que Aquino Se tiene que liberar Un poco más Vale Aquí hay hierbas Ok Es que hay tres hierbas O sea ¿Cómo llevo tres hierbas? No me da el espacio En el inventario Si me da Al menos para que ya Salga la habitación Libre En todo caso Combinar Combinar Y me llevo Una hierba más Tengo una duda ¿Qué pasa si yo hago esto? Si Verde Si Hice una estupidez Literalmente Hice una estupidez Bueno Al final No tenía que hacer Nada más acá Se levantó Un zombie Ya no quiero gastar Más balas Lo malo es que Se puede regenerarse A fin Con la juego Bien Si Eso si Escucha Pero si No era esta puerta Entonces ¿Qué? ¿Ah? Me falta Algo amarillo No sé Si será eso Lo único Que no me gusta Es que he utilizado La escopeta De una forma Hasta algo estúpida De acuerdo De acuerdo O creo que ya voy a guardar A pesar de haber gastado Escopetas a lo tonto Y Uy Puedes Puedes salir un cara rojo Es que Realmente no me conviene Realmente O sea Siento sincero No me conviene Lo que hice Pero para nada Me sale muy poco rentable Yo me iría hasta sin guardar Nada Voy a guardarlo Voy a guardarlo Cualquier cosa Uso la escopeta Cualquier cosa Uso la escopeta Ya gasté Como 4 balas de escopeta En un zombie Pensé que le iba a volar Pude haber apuntado Hacia arriba No sé por qué No lo hice Ahora tengo 19 balas de escopeta Que a ver Tampoco es poco Y bueno Voy a guardar La hierba A ver No sé No sé si las puedo Combinar entre sí No No se puede Y ya veré luego Para qué será El blason de viento Cargo cinta Y guardo Lo peor es que podría pasar Es que se convierte Un carago Y cualquier cosa Tengo el escopete Listo Postura Vale Arreglo mi postura Y voy a mirar Una cosa Vale Sigue en medicina En casino Está que hoy salió jugando Valor Y está Shannon 2317 jugando Así que creo que le voy a mandar El raid a Shannon Y me despido ya por ahí Porque tengo que grabar dos videos Y no me quedaría más Y creo que me despido Y te queda muy bien El emote Dani Shannon Así se escribe creo ¿No? 2317 No se viene a quedar para el raid Para que les dé 250 puntos O algo así Y a ver 3 Cuídense Gamax Vese sus Rodeis Sí, sí, sí No te preocupes 4 3 2 1 Me despido Y los dejo con Shannon Bye Bye